Mi nombre es José Alberto Herrera, gerente comercial de Vitrinal Especial. Vitrinal Especial es una empresa que lleva 26 años en el mercado, 26 años ofreciendo tanto a los caleños, a los vellecaucanos y como a los colombianos en general productos de calidad y con amplia garantía. ¿Quiénes son esos clientes? ¿Quiénes son las personas que se han dado cuenta que es Vitrinal Especial? Pequeños empresarios y medianos empresarios que han visto la oportunidad de empezar sus unidades de negocio comprando la Vitrinal Especial. ¿Por qué? Por un lado porque ofrecemos los mejores precios, por otra parte porque tenemos unas garantías que superan las expectativas de cualquier cliente y también asesoramos el montaje de cada unidad del negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que Vitrinal Especial no solo se preocupa por ofrecer un producto, sino que se preocupa por ofrecer un servicio de calidad. No solamente radica en la compra del artículo, sino en el seguimiento y en la asesoría de todo el proceso de negocio. ¿Quiénes son nuestros clientes? Hemos trabajado con grandes grupos de panadería, como la panadería Paola o la panadería California, grandes grupos de comida rápida. Hemos trabajado también con grandes cadenas de restaurantes y de supermercados. Incluso hemos trabajado con instituciones públicas como con el SENA o con el Departamento de la Prosperidad Social. En este momento somos grandes distribuidores a nivel del sur occidente colombiano. También hemos llegado a lugares como Panamá, como Chile, precisamente por esas garantías que nosotros ofrecemos y esos precios que hasta el momento no han podido ni igualar ni superar. Contamos con tecnología de punto, con máquinas que nos permiten minimizar los tiempos de fabricación y así mismo poder cumplir con las expectativas de los clientes. Tenemos una fábrica que cuenta con cuatro plantas de trabajo. Para nosotros siempre será un placer poder atender a quien llegue a visitar la especial. Así que estamos en la capacidad de atender su solicitud y para darle una pronta respuesta, una atención garantizada por profesionales de alta calidad, contáctenos aquí en el formulario que está a su derecha. No nos demoraremos en devolverle una respuesta oportuna para poder atender su solicitud. No duden en contactarnos. Recuerden, garantía, calidad y cumplimiento.